Por supuesto, la delicia ha llegado a Santana. Miren estos sándwiches. ¡Qué rico! Este es con barbecue. ¡Uy no! Y este es al pastor. Quédense con nosotros, un nuevo lugar. ¡Qué rico! Para que estén vivas. ¡Muñecos! Hoy traje a la mía Margarita, donde mi amigo. ¿Cómo se llama aquí, brother? Se llama Daddy Gourmet Sandwich. ¿Cómo? Daddy Gourmet Sandwich. Ok, ok. Hoy otra cosa yo. Así que miren, ya habíamos grabado acá, pero... Brother, y este lo ha asado porque no me habías dicho, brother. Y el viernes tenemos carne asada con lechuga asada también. Pero he chula de carne, mirada. También este... No, así se llama. Calidad de carne, súper blandita. 6 oces de carne con chimol, casamiento, chorizo jalateño y las dos tortillas. Ajá. Por eso la gente este día queda súper encantada. Súper encantada. Vaya. Explicarle aquí a la mía Margarita los... Los... Pasa por aquí. Ok. Pasa por aquí, señor. Aquí en este lado, lo que es el menú gourmet. Gourmet. Que es Daddy Gourmet. Ok. Comenzando con el sándwich popular que se llama Universal. El Universal, sí. Es este... El que pues mi amigo probó la vez pasada. ¿Este fue el que yo probé? El Universal. Ok. Ese sándwich trae lo que es carne, lechuga, 4 onzas de carne, 4 onzas de pollo, cocino, lechuga, tomate, mayonesa especiales y queso mozzarella. A parte de ese sándwich tenemos otro que se llama sándwich, lleva carne, lleva chorizo, lleva casamiento, lleva lo que es chimichurri, lechuga y tomate y la mayonesa y el queso. Y el chicken barbecue, el italiano, al pastor y la variedad de los quesos americanos y el George Washington. Me acuerdo que hoy tenías uno como desmelechado o algo así. No. Tengo uno que hay que probar la vez pasada, la muchacha, fue un chicken barbecue. Ah, ese fue. Ah, sí. Que estaba jugoso. Exactamente. Por ahí vamos. Ahora, quiero ver, mía Margarita, ¿cuál va a querer usted? No sé. ¿Cuál va a querer? Elija usted. Todos modos, ahorita estamos viendo, Mauro. Contanos, después que venimos, me contaron mis amigos que volvieron a venir a ellos. No, sí, ellos no han venido solamente una vez. Ah, venido más. Han estado viniendo por, digamos, tercera o cuarta ocasión. ¿Vino gente a preguntarte por aquí? Sí, vino gente referida. Venimos de parte del video que hizo. Va, y hoy otra vez, gente. Aunque sea más carne, les va a echar este brother. Aunque sea más salsita, va, brother. No, y el sabor es lo que cuenta. Sí, lo bueno que tenía Jamaica ese día, una belleza. Sí, hoy sí voy a quedar. Yo quizás voy a querer el de barbecue, fíjate. Sí, qué bueno, Alex. Ajá, ¿y tú, mi amor? Un pastor. El pastor, ella. Un Jesús, el pastor. Ajá, el pastor. Yo llevo eso. ¿Y focaccia? ¿Focacia? Sí, que focacia. Es la que probó la muchacha. Es de, explicarle que lleva en focacia. Chiquen focacia sandwich trae, aparte que el pan trae romero, aceite de oliva. Tiene con la mitad de la pechuga de pollo, pechuga de tomate, mayonesa especial, queso mozzarella. Y sabes que ellos hacen los panes aquí. Bueno, ellos hacen todo. Él le lavó, hermano. Él estuvo, contale un poco de tu historia. Estuviste como chef en Estados Unidos, ¿verdad? Sí, ya tengo, por último, unos 12, 13 años de experiencia en la cocina. Ok. Pero todo ese tiempo que estuve allá, agarré mucha experiencia en diferentes sabores, diferentes restaurantes, trabajando en diferentes clases de comida. Y luego, pues, este, base toda experiencia, comencé a formular y agarré toda la información de cómo poder formar un menú diferente para darme a conocer en Santa Ana. Y, aparte, estos tienen unas alitas, pero yo eso falta que probar. Tienen unas alitas, mira. Tienen alitas, tienen esos chiquen quesadilla. Ajá. Hoy creo que tal vez vamos a llevar una bacon cheese. ¿Sí? Oh, qué hueca. No tengo cocino. Solamente le podemos poner chorizo a todas las papas. Y me echa más papas. Va, entonces voy a querer una papita de esas. Y, ¿cómo se llama? El que yo quiero y tú? Te vas a decir. Por el foco. Y, mira, la idea es que pruebes uno diferente. Yo no probé al pastor. Yo probé el... ¿Esto no es un pastor? ¿Un pastor? ¿El chiquen barbecue que me pediste? El chiquen barbecue mío. Y un pastor. Ajá, y son chuliladas. Para llevar, lo voy a querer, muñeco. Para llevar. Para llevar, sí. Para llevar. Y las papas, ajá. Y, pues, mientras tanto vamos a ver aquí a los que están cocinando. Están con carnita asada, mira. La cala. Mira. Se ve buena. Se ve. Solo los viernes. Solo los viernes, Pablo. Viernes, un viernes sí y un viernes no. Porque hacemos, intercalamos, hacemos arroz cantonés un viernes y hacemos carne asada. El otro toca arroz cantonés. Mira, decirle los horarios a las personas. Y ahorita los voy a sacar más o menos donde te pueden ubicar. Allá. Los horarios estamos del lunes a sábado. Ajá. De ocho hasta las cuatro de la tarde. Ok. Ese es un horario completamente formal, puedo decir. La idea es pasar abiertos más tiempo, señores, para que usted venga. La verdad, miren, la temática que tiene. Su hija fue la que influyó mucho en la decoración de este lugar. Y, pues, para los que ustedes, para los que siempre me he pedido, ¿dónde queda? Ok. Miren, queda, hijuepúchica. ¿Cómo él le dijo a esta calle? De la calle de las cariñosas. ¿Cómo le dije? ¿Cuál es esta calle, brother? De las cariñosas, padre. De ahí está el carro de aquel. No le vayas a dar pago a este hoy muy temprano. No, ¿cómo qué calle es esta, brother? De la séptima. La séptima. De la décima y la octava. Va por ahí cabal para la... Y no, miren, enfoque. En cuenta del Pacífico va a estarse. Ajá, estamos... Allá está el Pacífico. Ajá, y estamos a tres casas antes de lo que lo está de la Casa Verde. De la Casa Verde y... Estamos a dos cuadras de las cariñosas. Ajá, y vamos a estar al hotel de Livingston. A los buenos. ¡Ah, bueno! Señores, se lleva el sandwich de un solo con cuarto, ¿ve? Jujú, jujú, de un solo. Bueno, señores, siga viendo. Fíjate, disculpa que te pregunten las tortillas que traemos, porque yo veo como... ¿O qué le echas? Chimichurri. Chimichurri, va. Sí. Sí. Sí, sí, yo quiero una tortilla. Yo quiero una tortilla con un pedacito Ñago que se la haya destrabado a alguien. Se puede. Se puede. Con la amistad. Sí, qué belleza. Pues no, no vamos a dejar que se le caiga el mismo. Vaya, hijo de pucha, ahí está. A ver, hace un mes que no va en el muñeco, señores. Ahí está. Literalmente. ¿Qué? Mi amor. No vamos a improvisar ahorita. una servilleta regalarme tengo manos de bicha regalarme una servilleta muñeco y el mero daddy ya que yo como te amarre está la iglesia para enfoque me a mí me llamará pues señores una carne era probar pero tenía más para que sin armar de marcha y mi churri ay huepuyas no pusieron mi mamá yo tengo manos de bicho esto caliente Qué rico, ¿ah? Brother, ¿por qué la pechuga no se te pone seca? ¿Por qué la pechuga no se te pone seca? Porque, eh, el bocado. Hay secretos que se pueden revelar. Yo creo que no. Y hay secretos que no se pueden revelar. Y este es uno de los que no se pueden revelar. Fíjate, fíjate que yo he probado. Todo el segundo, oiga el señor, son los tacos de la sabernete. Regularmente los tacos son secos, de pollo. Ah, sí. Pero, yo probé esos tacos de aquel. Aquí estaba la pechuga muy, muy jugosita como esto. Y no es que lo esté cocinado. Perfectamente cocinado. ¿Ve? Está suavecita. Pero, Cintia. La diferencia. Poca gente deja la pechuga así. Siempre es la pechuga. Y después, mire. Hola. Pase adelante. Hola. Ay. Hola. ¿Ya no recuerdas de mí? ¿Ya no vimos lo recuerdas? Pues sí. La pechuga va a bocar de negro. Pues sí. Así que, mire. Una belleza. Miren. Focando. ¿Quiero probar la tortilla? La tortilla. La niema y la niema. Tengo la tortilla. Pero está bueno. Está caliente. Muy recomendado. Ajá. Así que. Siga viendo. Qué rico. Mira. Sabemos aquí que muchas personas aquí en El Salvador no quieren frijoles. Y el brother que acaba de entrar. Sí. Bueno, este video lo van a ver después del Jocote definitivamente. Pero. Ellos andan de Países Bajos. Andan con toda su familia. Allá lo vimos. ¿Qué le dice a él? Querer menos arroz. Echar más frijoles. No se puede. No se puede. Que ya es casamiento, señores. Así que. Siga viendo, señores. Y miren. Vamos a estar dejando todos sus contactos. Venga a pedirle. Aquellos hicieron. Va. Que hicieron adictos a estos panes. Sí. Definitivamente. Sí. Cada creo que. Cada semana creo que están hablando. A que le lleven, va. Sí. Ajá. Es que está bueno. No hay. No hay como decir. Detalles. Ok. Pase, pase. Buenas. No, hombre. Y gracias a ti también. Porque. Tenemos muchas personas. Y. Si vienen. Bien que vienen de nuestra parte. El brother siempre va a tener que ser un detallito. Aunque sea un dulce. Les va a echar. Babio. Así que. Hemos querido. ¿Cómo se llama? Apoyar emprendedores. Y es lo que estamos haciendo. Siga bien. con lentes de tres pesos señores pero guapo aquí andamos miren si andamos así porque andamos el sombrero pero este lugar es bien que los recomiendo pidan los señores aquí estoy dejándoles en estos momentos un número de teléfono dígale que viene de parte de nosotros apoye esto definitivamente y también si usted tiene algún evento de pronto cumpleaños bodas divorcios velas cualquier cosa le hacemos comida aquí el pretexto es comer señores así que eso es algo más que le que le tengas que decir a la audiencia bueno pues aparte de los momentos más parte de la desde donde nos pueden contactar también tenemos el facebook también nos pueden contactar como del y gourmet en instagram del y gourmet en instagram señores así que todo etiquetando cuando vengan pongan las fotos señores y muy pronto espere también promociones de este lugar mire que ya viene diciembre aunque sea un sándwich navideño tiene que haber así que me despido de la ciudad morena santana con nuestras frases que dicen pársela qué bonito los cuerpos se mueven el compás del demo la pista de baile en nuestro paradiso la fiesta no para hasta que salga el sol de santana la diversión es un hechizo pasala bonito ven y únete al color yo de santana la fiesta nunca se acaba baila sin parar senta la emoción en tu